¡Avioncitos! ¡Avioncitos! Papacetito, sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¡No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio! Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí. Solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! Perfecto, niños. Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? ¡Preparen ahora! ¡Uh! El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Ja, ja, ja! ¡Paparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. ¡Estoy listo, preparado, a volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? ¡Ah! Tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Gracias, señora Pato! ¡Ah! Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. ¡Ah! ¿Es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! ¡Ah! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. ¡Hola, Papá Cerdito! ¿Encontraste los papeles? ¡Sí, pero no todos! El que más necesito es el plano de color azul. ¡Pero ese es el problema! ¡Papá lo lanzó muy lejos! ¿Lo lanzó muy lejos? ¡Y lo voló para siempre! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea! Convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que soy todo un experto lanzando avioncitos! ¡Muchas gracias, Papá Cerdito! Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Albina! ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Señor cerdito, ¿cómo entale vos? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno, y ya saben que habla francés. Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! Albina viene en ese tren. ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! Buenos días, señor Asno. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Sí. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. Agua, Albina. Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! ¡Por eso traje el equipaje más chico, señor! Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, messio cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Mami, mami! ¿Podemos dormir las dos en mi cama? ¡Solo ponemos otra almohada! Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? Fueré ya que, fuera ya que, dormez-vous, dormez-vous, soné la matinée, soné la... Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. Señora Gazuela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí, por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. Está bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bonk y un bing. ¡Bong bing boo! ¡Bing bong bing! ¡Bing bong bing y bong li boom! ¡Bong bing boo! ¡Bing bong bing! ¡Bing bong bing y bong li boom! ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. Bing bong bing li bong li boom. ¡Bong bing y bing bing! ¡Boy y bing bong bing! Arreglos en el camino. Es un lindo día soleado. Peppa y su familia irán al parque. ¿Todo el mundo está listo? Sí, papá cerdito. Entonces ¡vámonos! Vamos a jugar al parque. Vamos a jugar al parque. A Peppa y a George les fascina jugar en el parque. ¡Ay! ¿Por qué nos detuvimos? Porque hay tráfico. Pero, papá, tenemos que llegar al parque. Tranquilo, George. Estamos avanzando. ¡Alto! El señor toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor toro? ¡Estamos arreglando el camino! ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor reino! ¡Como diga, jefe! El señor toro es el jefe. Señor toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió. ¡Y ponemos una nueva! Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor toro. ¡Fue un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. ¡Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena! Y volveremos a ver otra vez al señor toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Rum! ¡Rum! ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¡Oh! ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. ¡Brum, brrum! ¡Ahora rellénenlo! ¡Brum, brrum! ¡Y ahora ya pueden pasar! ¡Bien! Peppa, George, hora de irnos a casa. ¡Aww! Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor toro. ¡Escapate de la crúa! ¡Ya llegamos! ¡Oh! El señor toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Sí! ¡Escapate de la crúa! ¡Brum! ¡Alto! ¡Oh! ¿Se rompió la tubería otra vez? ¡No, Peppa! Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! ¡A Peppa y a George les fascina cuando el señor toro arregla el camino! ¡A todos les fascina que el señor toro arregle el camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viaje a la luna! ¡Es un hermoso día soleado! Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund Elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Oh! ¡El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. ¡Hola a todos! ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? ¿Están hechos de cartón? Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Digan Luna Whisky. ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. El bebé Alexander. Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Pepe. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Pepe, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Pepe, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Pepe te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! ¡Ay! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. ¡Aquí viene el avión! ¡Uh! A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Pepe. ¡Aquí viene el avión! ¡Brr! ¡Abre la boca que ya va a aterrizar! ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? ¡Ya te dije que no sabe hablar! ¡No ha dicho aún su primera palabra! Pepe, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? ¡No! ¡Dijiste mami! Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. ¡Ja, ja, ja! Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! ¡No sabe hablar, Pepe! Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Ja, ja! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades, doble tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. ¿Alexander le gusta cuando hablas, Pepe? Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepe encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Charcos! ¡Oh! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Charcos! La fiesta de piratas. Hoy es el cumpleaños de Dani Perro y lo celebrará con una fiesta de piratas. ¡Yo, ho, ho! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Yo, ho, ho! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-ha! Pequeños piratas a la vista. Es el abuelo gran perro disfrazado como pirata. Hola, abuelo gran perro. Díganme barbaperro. Hola, barbaperro. ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? Así hablan los piratas. Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hogg. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hogg me quitó mi tesoro. Deben saber que el Capitán Hogg es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... El Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hogg y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hurra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. Hola, Abuelo Cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yopo Pou! ¡Yipa! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. Ese granuja de barbaperro ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Gracias, Abuela Cerdita! ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor Barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barbaperro! ¡Ja, ja, ja, ja! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del Abuelo Cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al Abuelo Gran Perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah, fue un placer, señora! ¡Eh, eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Dani! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! ¡Richard viene a jugar! Peppa y George están jugando en su habitación. ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡George! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte. ¡Dije, luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡George! ¡George convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en Dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo papá! ¡Yo digo papá! ¡Papá! ¡Papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes! ¡Papá! 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 ¡Mamí! George y Richard convirtieron la habitación en Dinosauriolandia. Y por eso están haciendo mucho ruido. George está con su mejor amigo. Y yo no tengo a nadie con quien jugar. Puedes decirle a Sucia Oveja que venga. ¡Sucia Oveja es la mejor amiga de Peppa! Sí, ¿puedes decirle que venga ahora? Vamos a llamarle. ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Habla Sucia Oveja! ¡Sucia! ¡Soy yo! ¿Podrías venir a mi casa ahora? ¡Sí, Peppa! ¿Me pongo el disfraz de enfermera? Sí, pero ven rápido. ¡Adiós, Susy! ¡Regreso, Omar! ¡Rápido, Susy! ¡Tarde a recogerte! George, Richard, la enfermera Susy ya llegó. Y la enfermera Susy dice que esto no es Dinosauriolandia. ¡Es un hospital! Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es Dinosauriolandia. Ahora es un hospital. Yo aquí soy la doctora. ¡Uy! ¡Este dinosaurio está enfermo! Estoy de acuerdo, doctora. Tiene un color verde muy raro. ¡Tendrá que estar en cama! Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo. ¡Sí, doctora! También tiene que ir a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Silencio! ¡Estamos en un hospital! La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No, Hino! No puedo haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. Y aquí solo hay cosas bonitas. ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. Y nosotras queremos jugar al hospital y a las hadas. Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. Pero a ellos les gustan juegos para bebés. Y a nosotras nos gustan los juegos de adultos. Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Tanto a los pequeños como a los mayores. Pepe y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Pepe y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! ¡Podemos hacer uno de plastilina! ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomarte. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho la arcilla! ¡Hoy qué es lo que haré porque soy un gusanito! ¡Ja, ja, ja! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. Este es el mejor juego de té del mundo. Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como Tetera. ¡Tetera! Un señor llega a la ciudad. Peppa y su familia están viendo al señor Papas en la televisión. Me encanta ver estos programas de cómo estar en forma. Aquí tengo unos dibujos muy bonitos que me enviaron. Esta es una manzana. ¡Uuuh! Recuerden que comer frutas y verduras los mantienen en buena forma. Yo como muchas frutas y verduras. Y el ejercicio es importante. Hoy me podrán ver en la inauguración de un club deportivo en la ciudad. Mami, ¿podemos ir a ver al señor Papas? Está muy lejos para ir a ver a esa papa, Peppa. Pero esa no es cualquier papa. Pero es el señor Papas. ¿Podemos ir a verlo, mamá? Por favor. Está bien. ¡Hurray! Todo el mundo vino a ver al señor Papas inaugurar el club deportivo. ¡Miren! ¡Es el señor Papas! ¡Papas! ¡Señor Papas! ¡Oh! Solo es Peppa. ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Susy pensó que eras el señor Papas! No me parezco nada al señor Papas. No, tú eres más grande. Pero el señor Papas es más grande que yo. No, porque él es una papa. ¡Y las papas son así de grandes! ¡Ya llegó el señor Papas! El señor Papas llega a la ciudad. ¡Den la bienvenida a su amigo, el señor Papas! ¡Hurrán! ¡Hurrán! ¡Guau! ¡Gracias! Este club deportivo queda inaugurado. Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Cómo cuáles podríamos comer, señor Papas? ¿Manzanas, naranjas, zanahorias, tomates? ¿Y Papas? ¿Eh? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. Él es una superpapa. Todas las mañanas vemos tu programa. ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor Papas. Le enviamos unos dibujos al señor Papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito. ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión. ¡Uh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio. ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? ¡Saltemos un poco arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡A todos les agrada saltear arriba y abajo! ¡El arco iris! Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. ¡Ya casi llegamos, mamá! Todavía no, Peppa. ¡Vamos a jugar! Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? ¡Azul! El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. ¡Está bien! Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo. ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! Ahí viene otro auto. ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! ¡Sí, George! ¡Es un auto azul! ¡Así que ganas! ¡Qué juego tan aburrido! ¡No hay ningún auto rojo por aquí! ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¿De qué color es nuestro auto? ¡Es rojo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ya llegaron a las montañas! ¡Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ahí veo algo lindo! ¡Es la señora Coneja con su carrito de helados! ¡Hola, señora Coneja! ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y aránanos, por favor. Muy bien. ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Son de los colores que nos gustan! ¡Sí, es cierto! Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! ¡El sol está saliendo! ¡Y miren también lo que se ve! ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. ¿Por eso el arcoiris ya no está? Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí, aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado. ¡Teddy visita a Peppa! Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa. ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. Y todo está en su estuche. Ya veo. Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy. Y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. ¡Oh, vaya! Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. Hola, es nuestro invitado especial y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, Whisky. Whisky. Papi. Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. Whisky. Whisky. Ya son muchas fotos, George. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. Oh, no. Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. Oh. Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Aquí está Teddy. ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy. ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Eso fue muy emocionante! Sí, claro que lo fue. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! Peppa, ¿estás bien, Peppa? Peppa, me lastimé la rodilla. ¡Señora Gacela, Peppa se acaba de caer! Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascenso. ¡Sí, mamá! ¡Eso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! ¡Y siempre vienen cuando aprieto este botón! ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucho comezón en la oreja. Justo aquí. ¡Mmm! Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Cacela! Es otro día de escuela. Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. ¡A todos les fascina correr y divertirse! ¡Claro! 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 Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gabriela! Hoy su profesor de gimnasia será el abuelo conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, abuelo conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? Eso es bueno. ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! ¡Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar! ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. ¡Pues no parece una selva! ¿Dónde están los árboles? ¡Tienen que imaginarse! ¡Los árboles! ¡La lluvia! ¡El río corriendo por aquí! La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¡Listos! ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Bua! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. ¡Me encanta hacer gimnasia con el Abuelo Conejo! ¡A lavar! Esta mañana, Papá Cerdito va a tender la ropa. Papi, ¿de quién es esta camiseta? Es mi camiseta de fútbol. Esta tarde, Papá va a jugar un partido. Pero ahora tengo que trabajar. Nos vemos más tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pobre papi! Tiene que ir a trabajar. Sí, pobre papá. Ahora vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. A mamá le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Ay, no! Mami, salpicamos la camiseta limpia de papá con lodo. No te preocupes. La lavaremos. Estará limpia en un momento y Papá ni se enterará que se ensució. Vamos por más ropa para meterla a la lavadora. ¡Mi vestido tiene un poco de lodo! Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí. Y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva. ¡Peppa! ¿Y tu vestido? Se está lavando, mami. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! Mi vestido rojo quedó muy limpio. Sí, Peppa. Pero mira qué pasó con todo lo demás. ¡Ay, no! El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. ¡Oh! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito. El señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡No! ¡Hola! ¿Papá Cerdito va a jugar? Viene en un momento. Mi equipo viste de blanco. Necesito una camiseta blanca. Pero, papi, ya vas de blanco. Solo quítate la chaqueta. ¿Ves? Fantástico. Gracias, Peppa. Hola a todos. Hola, papá Cerdito. Me gusta tu camiseta. Es muy elegante. Gracias. Vengan, vamos a jugar fútbol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! Papi, ya te ensuciaste todo de lodo. ¡Claro, Peppa! Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo. A papá le encanta jugar al fútbol. A todos les encanta jugar al fútbol. Sobre todo cuando hay lodo. ¡Suscríbete al canal! Salremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Gracias por ver el video.